Ahí tenemos al lucerito, oye Ahí está el lucerito, qué hermosa, flaquita, modelo Modelo nacional, ah, nacional Producto Loretano, caracho Oye, qué espectacular vestido, así se quiere poner Gino Areva, lo dice ese vestido Pero no le entra por la guata Mayra Fernández Que se fue al Miss Perú hace dos años, tres años me parece Nos representó en el Miss Perú Guapísima, guapísima Oye, espectacular, Lolo Vela es lleno total de lo que fue